¿Me recomendás algún juego aparte de PZ? Sí, 7 millones de juegos. ¿Qué te pensás? ¿PZ es el único juego? ¿Sabes la puta que te parió? Bienvenido. Terraria es mi juego favorito. Depende de qué tipo de juego. Existe mucho tipo de juego. ¿Qué tipo de juego? ¿De supervivencia? ¿Qué juegos de supervivencia buenos hay? Hay un montón. Estoy re enganchado con el de Izeta ahora. Si querés supervivencia zombie, lo mejor es Project Zonboy. No hay nada que se le acerque. Después tenés el de Izeta, que está muy bueno, pero más que nada por el PvP y el online. El Surrounder ahora está haciendo ruido, ¿no? En YouTube he visto varios videos. Lo tengo, el Surrounder lo tengo del video de Zedman. Es un buen lugar para encontrar juegos nuevos. Es más, de ese canal yo he sacado muy buenos juegos que tienen mucha pinta de que quiero jugar. Uno de esos es el Surrounder, que vi que está haciendo ruido en internet. Tiene pinta el Surrounder. Me gustaría probarlo un día. Estoy arrancando en los jueguitos Survival. ¿Vale? ¿Estás tranquilo? Left 4 Dead, sí, obvio. Pero Left 4 Dead no es un Survival. Left 4 Dead es un juego arcade de tiros. Juego de supervivencia yo entiendo como otra cosa. Porque, qué sé yo, en Minecraft tenés que sobrevivir, por ejemplo. Tenés que comer, tenés que tomar agua. No, no tenés que tomar agua. No hay que ver. Don't Starve es un juego de supervivencia, es muy bueno. Terraria no es un juego de supervivencia. Surrounder es un juego de supervivencia. Ark. Ark tampoco es un juego de supervivencia, Ark. ¿No? ¿Es un juego de supervivencia, Ark? Supongo que sí. Sí, tiene... Raft es un buen juego de supervivencia, no está mal. Ark, uff. Sí, 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 sí. Sí, Ark es un juego de supervivencia. Grounded. Ah, el Grounded no me gustó, boludo. Rust. Sí, Rust. ¿Es un juego de Rust de supervivencia? Supongo que sí, es como el de Izeta, ¿no? Pasa de lo que más sobrevises el aspecto PvP del juego. Porque realmente comida tenés que conseguir, agua tenés que conseguir. Pero es un concepto difícil de definir. Terraria... No, Terraria no es un juego de supervivencia. Porque que tengas que comer... No, lo has... Ni siquiera tenés que comer en Terraria, nada. Seven Days es un juego de supervivencia. ¿Es Rust un juego de supervivencia? Es un concepto raro. ¿Cuál es la definición de juego de supervivencia? ¿Subnautica? ¿Subnautica? Sí, Subnautica yo creo que sí. ¿Minecraft? Minecraft no. Minecraft no es un juego de supervivencia. Sí, Standard Deep creo que sí, no lo jugué. The Long Dark es un jue... The Long Dark. Juegazo de supervivencia. Lo quise estimar el otro día, profe, y me iba mal. Me estoy comprando... Estoy en proceso de comprarme una gráfica mejor. Llego mal en el stream. Porque, a ver, juegos como Rust, Skum, DayZ... Yo creo que DayZ tiene más aspectos de supervivencia que Rust. Minecraft, The Long Dark, PZ... No. Difiero fuertemente. Minecraft y The Long Dark y PZ... Son dos juegos que están en categorías muy distintas. Minecraft no es un juego de supervivencia. Minecraft es un sandbox. Minecraft es un sandbox. The Long Dark es un juego de supervivencia. PZ es un juego de supervivencia. Minecraft no. Minecraft no es un juego de supervivencia. No, 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 no. Minecraft no es un juego de supervivencia. Que tenga aspectos de... ¿Qué tiene de supervivencia Minecraft? Comer. Pero ¿Qué otro aspecto de supervivencia? Tiene. Es muy grande. Pues es que también... Por eso nunca me gusta mantenerme a géneros. ¿Vieron cuando, por ejemplo, hablamos... No, no es un lío. Es que me parece muy interesante hablar de esto y debatirlo. Por ejemplo, ¿vieron cuando me preguntan qué género de música me gusta? ¿Vieron que a veces me preguntan qué tipo de música te gusta? Y yo nunca digo un género. Porque los géneros a veces son demasiado amplios. A veces es demasiado amplio un género. Si vos me decís... Juego de supervivencia. Es demasiado amplio. Es demasiado ambiguo. ¿Qué es un juego de supervivencia como tal? Un juego en el que tenés que sobrevivir. Y en todos los juegos tenés que sobrevivir técnicamente. Porque no hay ningún juego que vaya de morir. ¿Sabes lo que te digo? Es, por ejemplo, el Oxygen Not Included. O el Rainbow. ¿Es el Rainbow un juego de supervivencia? No, es un juego de gestión. ¿Tenés que sobrevivir? Sí. Pero es un juego de gestión, no es un juego de supervivencia. ¿Cuál es tu definición de supervivencia? Es muy difícil. Es que no lo sé. Ese es el tema. Esto es lo que quiero que entre todos saquemos. La definición de un juego de supervivencia. ¿Cuál es? ¿Es un juego cuyo único objetivo es sobrevivir? Por ejemplo. Porque tenés un juego como Project Zone Void. Project Zone Void tenés un único objetivo. Sobrevivir. Y para sobrevivir necesitas comer, tomar agua. Cuidarte de heridas. Tenés que dormir. Esas cosas. ¿No? En Rainbow también tenés que comer, dormir, cazar. Atender heridas. Pero es más un juego de gestión que de supervivencia. No sé. Es un tema muy raro, boludo. Claro. Porque Project Zone Void es un simulador de supervivencia. ¿Saben cuál creo que es la definición exacta? No, no exacta. ¿Saben cuál es el tema? Creo que supervivencia no es un género. Es un factor. ¿Podemos cerrar en esa? Supervivencia no es un género de juego. Es un factor. Vos tenés juegos. Tenés tipos de juegos como por ejemplo puede ser simulación. Como Project Zone Void. Es un juego de simulación de Apocalipsis Zombie. Con el factor supervivencia. Minecraft ¿Qué es? Es un juego sandbox. Con factores de supervivencia. Menores. Mucho más bajos a los factores de supervivencia que tiene Project Zone Void. Pero que tienen un aspecto de supervivencia. Porque tenés que comer. Tenés que dormir. Ni siquiera tenés que... En realidad no tenés que dormir. Tenés que comer. Tenés que cuidarte de enemigos. Resident Evil es... Claro. Resident Evil es un juego de supervivencia. Como tal. No. No es como tal un juego de supervivencia. Pero es un juego... Es un survival horror. Es un survival horror. Claro. Es un survival horror. Es un survival horror. Está en el nombre. Para mí supervivencia no es un género. Es una rama. Es un factor. Es un factor de un videojuego. Claro. Pero después tenés juegos como Green Hell. Que son más que nada completamente sobre la supervivencia. Deja de ser un factor. Green Hell es un simulador de estar perdido en el bosque. Por ejemplo. The Davy Ford tiene tremenda pinta. Uh amigo. Si estás esperando The Davy Ford. Te vas a llevar una... Escúchame esa. Te lo digo ahora porque es necesario que lo sepas. The Davy Ford va a ser la peor mierda que existe en el mundo. Amigo. No esperes ese juego porque va a ser malísimo. De verdad. Es una estafa The Davy Ford. Te lo prometo. Con la mano en el corazón. No me digas eso. No amigo. De verdad. No estás muy informado. No. The Davy Ford va a ser una mierda. Es una mentira. Ese juego no va a salir. Va a salir. Va a salir. Yo creo que va a salir. Pero va a ser una mierda. De verdad. No lo esperes. Va a ser una poronga. Don't Starve es supervivencia. Don't Starve es supervivencia. ¿Ves? Pero Don't Starve es un juego que tiene factores de supervivencia o es un juego que tiene únicamente supervivencia? Sí. Oni me gusta mucho. El Oxygen Notting Club me gusta mucho. Es un juego de gestión. También tenés que darle de comer a tu personaje. Tenés que darle de tomar. Tenés que dormir. Tienen que hacer sus necesidades. Tenés que conseguir oxígeno. Es un juego de gestión con factores de supervivencia. ¿Les gusta esa definición? ¿Podemos cerrar en esa? Tiene voces como un sandbox. Sandbox significa otra cosa. Un sandbox es un juego, la definición es caja de arena, es un juego donde vos podés hacer lo que quieras. A vos te sueltan en un mundo como Minecraft, como Terraria, y en ese mundo podés hacer lo que quieras. GTA es un sandbox. Difiero. GTA no es un sandbox. GTA roleplay tampoco. GTA, se puede hacer roleplay, pero no es un juego de roleplay. Por eso, los géneros como tal son muy ambiguos. Son muy ambiguos, entonces no podemos encapsular algún género. Es muy difícil. La categoría no significa solamente repondo ese género, tal cual. Con ciertos géneros. Porque después tenés, por ejemplo, juegos de autos. ¿Es juegos de autos un género? ¿Qué más haces en un juego de conducción? Carreras, mundo abierto, conducción, aventura. Claro, es un juego de mundo abierto. El Forza no es un juego sandbox. Claro, un juego de simulación. Podríamos decir que son los juegos de carreras, son los juegos de simulación de manejar. Como los juegos de fútbol, ¿no? El FIFA, por ejemplo. Es un juego de simulación de fútbol. El 2K es un juego de simulación de básquet. El Sims es un juego de simulación de vida. El Sims, ¿qué tiene el Sims? Tiene. ¿Tiene un aspecto survival el Sims? Podemos decir que el Sims tiene un aspecto survival. Le tenés que dar de comer, le tenés que dar de tomar, lo tenés que dejar de dormir. Tiene que hacer sus necesidades. Los personajes nacen, mueren. No tenés que evitar que mueran los personajes, porque los personajes mueren. Pero tiene factores de supervivencia como tal. ¿Qué tiene también el Sims? Ojo, ¿qué tiene también el Sims? ¿Tiene un aspecto RPG? ¿O no? El Sims tiene un aspecto RPG. ¿Por qué? Que subís niveles de cocina, de arte, de ejercicio, de música. ¿Tiene aspecto RPG? Podemos decir. Pero es un juego RPG, no. Es un simulador. ¿Cuál es la definición de RPG? El RPG es role-playing game, ¿no? ¿Qué significa? Es un genio de videojuegos donde el jugador controla las acciones de un personaje inmerso en algún detallado mundo. Bueno, el Sims es un juego de rol, entonces. ¿Sabes lo que te digo? Es la definición de todos los juegos, claro. Un juego de RPG no tiene una mecánica de leveling, por ejemplo. A lo mejor yo te he confundido, pero un juego de RPG no tiene una mecánica de leveling. ¿El LOL es un RPG? ¿Es el LOL un RPG? ¿El LOL es un MOBA? Claro, el LOL es un MOBA. ¿Subgénero de estrategia en tiempo real? Mirá, un MOBA es un subgénero de un juego de estrategia en tiempo real. El LOL es un RTS. ¿Cuál es la definición del juego roguelike? Un videojuego de mazmorras. Videojuego de rol que se caracterizan por aventuras a través de laberintos. ¿Un juego de MMO? ¿Ves? MMO es un... MMO no es un género como tal. Es un aspecto del MMO que sí está muy marcado. Multijugador masivo online, ¿no? Claro, multijugador masivo online. Eso sí es un significado muy al punto, al pie. ¿O es un MMO o no es un MMO? ¿Podemos decir que DayZ es un MMO? Porque vosotros metes un servidor de DayZ con a lo mejor 100 personas, pero no tiene misiones. ¿MMO tiene que tener misiones? ¿Eso no es el aspecto de RPG? Puede WOW, por ejemplo, el World of Warcraft es un MMO RPG. RPG tiene misiones, tiene leveling, tiene todas esas movidas de RPG. ¿MMO es otra cosa? No, Stalker no es un MMO porque Stalker no es un juego online. Stalker es un juego single player, entonces no tiene ningún aspecto online. Si yo me meto un servidor de World of Warcraft, ¿hay 5.000 personas en un servidor? ¡Ni en pedo! ¿5.000? ¡Mierda! No sabía que había tanta gente en un mismo servidor. Claro, DayZ no te mete 5.000 personas ni en pedo. ¿Cuánta gente hay jugando en un servidor de DayZ? ¡80! Igual tengo entendido que se basa mucho en el hecho de que la cantidad de personas afecte la jugabilidad. Tipo con modelos de economía guayeso. En donde la cantidad de gente tenga un peso en el gameplay de una forma u otra. Creo que tenés toda la razón. MMO creo que refiere más no a la cantidad de gente, sino al nivel en el que afecta al resto de jugadores a una partida. Al DayZ lo podés jugar sin gente. Si jugás al DayZ single player te vas a aburrir más porque el factor mágico de DayZ está en el PvP. Es un juego que podés jugar sin el PvP. Al WoW no lo podés jugar sin el PvP. Porque claro, tiene economía, tiene trading, tiene obviamente PvP. No sé en el WoW, yo jugaba mucho al RuneScape. El RuneScape es un juego donde tenés jefes que tenés que matar a ellos y con gente. Dungeons que tenés que hacer con gente. Claro, no solo afecta, sino que es muy importante el factor online. Yo al Ark, por ejemplo. El Ark a mí me parece un juegazo. Yo lo jugué al Ark y me gustó muchísimo. Y siempre lo jugué a single player. Nunca jugué a Ark online. Lo único que llegué a hacer en Ark online es jugar con mi hermana a pantalla dividida en la Xbox. ¿Qué es Vampire Survivors? El Vampire Survivors es un Robelike. Eso sí es un género bastante definido. ¿Es un Robelike? No, es un Robelike. Pero hay una diferencia entre Robelike y Robelike. Robelike es cuando cada run es distinta y separada completamente a la anterior. Si en un juego tenés mejoras, por ejemplo el Vampire Survivors, donde podés mejorar un personaje, ahí pasaría a ser un Robelike. Porque no empezás cada run en las mismas condiciones. Mientras más runes haces, más daño, por ejemplo, haces. Más aguantas, más plata ganadas. ¿Es Isaac un Robelike? Claro, eso te iba a decir. Es un ejemplo de Robelike. ¿Qué pasa con el Isaac? Cada run que empezás, empezás en las mismas condiciones. Lo que sí tenés son nuevos ítems. Si mejorás un personaje, por ejemplo, Isaac tiene el dado. ¿Qué sería realmente un Robelike? Robelike. El Enter de Gunshot. Y, pero, a medida que vas haciendo runes, vas desbloqueando ítems. Cuando vos desbloqueas un ítem que antes no tenías. Por ejemplo, el otro día hicimos un desafío en Avenida of Isaac. Y conseguimos una runa, la runa de Hera. Ahora, mi próxima partida de Isaac, si me sale Hera, es una partida completamente distinta a la anterior. No solo por los ítems y qué sé yo, sino porque la pool de objetos es distinta. Che, buena charla, ¿no? Interesante la charla de hoy. Podemos cerrar en que los géneros de juegos son muy ambiguos. Y meter a un juego en un género es muy difícil, realmente.